¿De qué rescatás? Pará, pará, pará. ¿De qué rescatás? De lo que se vio... No lo rescato, Flores. Pero rescatalo vos, porque el técnico no lo rescató en ningún partido que lo puso. Lo prendió en juego en todo. Si no lo rescata el hincha, no lo rescatamos nosotros. Nico, de los 11 jugadores, en esos tres, son los que a mí me gustan. Nada más, estoy diciendo eso. El resto no me gusta para nada. A ver, repasemos. Torrico, Salazar. Es muy fuerte lo que estás diciendo. Torrico. No, es real. Es muy fuerte lo que te siento. Datilo es el mismo que dijo. Es el mismo que dijo. Cuando nadie apostaba un sope por Di Santo, dijo, Di Santo va a ser el goleador del campeonato. Y a los tres, cuando era... Pará, y a los cinco partidos, cuando era el goleador, cuando era el goleador, no sé qué hizo Di Santo y quería que se vaya al club. Lo estaba arcando, lo estaba tirando por... O sea, es el hincha de San Lorenzo en persona. Es el masismo, es el masismo en persona. Escuchame. Este es el que votó a Tinelli y ahora lo putea. Yo te hago una pregunta. Yo te hago una pregunta. Oh, claro. ¿Qué tema es ese? Salazar. Salazar, decime qué te está demostrando en los últimos partidos. Pero pará, te voy a decir, pará, pará. No tenés otro, Pipi. Pero pará. Pero pará. Pero pará. Pero pará, barrique. Pitón, ¿de qué estamos hablando con Pitón? Elías, joder, sin otro. ¿Qué le pasa? Milano, yo Santi. Dejémoslo de joder, muchachos, por favor. Pipi, no tenés otro lateral, Pipi. En serio, pensalo. Antes de decirlo, pensalo. No tenés otro lateral. Pero por eso estoy diciendo que Lorenzo no tiene nada para jugar contra 12 de octubre. ¡Pero 12 de octubre! ¡Es un nombre! ¡Es una fecha, 12 de octubre! ¡Es una fecha del año, 12 de octubre! ¡Pero viste contra una trampa de pato! ¡De eso vos hablamos! Pero decime cinco nombres de jugadores de fútbol que tengan el feriado. O sea, no estás jugando contra Flamengo, Palmeiras o contra Santos de Brasil o Trenribero Boca. Perdimos con Central Córdoba, ¿no? Nos jugamos cuatro o seis. Cuatro a cero con Central Córdoba. Bueno, chicos, entonces hagamos una cosa. O sea, háganse hinchas del Fénix y listo. Que les da lo mismo. No, Diego, hay que ser realista también. No, yo quiero ganar, obviamente quiero ganar. Pero no sea realista. Pero no, eso no está para los dos frentes.